Hasta octubre de 2019 se mantiene brindando los servicios no esenciales del consorcio Aguas Eternas en el Parque Nacional Chiripó. Mientras llega ese mes, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación trabaja en el proceso de licitación, pero continuará el consorcio unido para participar en un proceso. En julio de este 2019 se cumplirán cinco años de que se trabaja esta concesión, cuatro que se firmaron en el contrato inicial más las prórrogas. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chiripó. Parece que las cosas cambiaron a lo interno y aunque no hay un comunicado oficial de si continúan o no, el futuro del mismo no se define. Eso hay que analizarlo porque hemos ido en etapas, ¿verdad? Ahora, si... Usted me dice analizarlo, don Omar, ¿qué es? Que hay algunas divisiones dentro del grupo del consorcio. Ah, sí, ese es el origen de todo lo que le estoy comentando, pues desde que empecé a decirle que lo que habíamos proyectado a largo plazo ya no es. Ahí es porque, a lo que me refiero concretamente, es porque lamentablemente, y lo digo lamentablemente, digamos para hablar de la parte fea de todo lo bueno que el consorcio ha generado. Un gran desarrollo socioeconómico y las opciones de empleo son muchas alrededor de esta unión, pero las diferencias se comienzan a sentir cuando se manejan muchos recursos. Así lo reconoció el presidente del consorcio y quien es el presidente de Caturcochi. La realidad es otra, cuando ya usted puede poner sobre la mesa que este consorcio ha movido más de 5 millones de dólares, ¿verdad? Que han sido proyectados, orientados al Estado a través del canon que se paga, al Estado a través de los impuestos que se pagan, a las comunidades a través de la contratación de servicios, como contrataciones directas, como proveedores, a la comunidad a través de los grupos organizados. Entonces, cuando ya a usted le toca también poner sobre la mesa o tomar decisiones sobre la oportunidad de administrar recursos, nuestra mente cambia y eso es lo que pasó en San Gerardo. Lamentablemente esa es la situación. Entonces, sí hay división porque no todos pensamos lo mismo. Ante este panorama, los representantes de Caturcochi esperan que la concesión se mantenga para San Gerardo de Rivas, porque ellos dependen del turismo que se genera del parque. Nosotros no tenemos o no hemos ejercido exactamente un comunicado como que ya se disolvió, como le digo, el consorcio se creó para cumplir, para un cartel que se adjudicó y hasta que se termine, entonces hasta ahí llega nuestro compromiso. Posterior a ello sí es difícil que la figura que tenemos actualmente se mantenga. Es decir, que las organizaciones que lo representan actualmente se mantenga, es muy difícil. Por esa razón cree innecesario hacer una serie de análisis para definir el tema, porque los tres grupos son beneficiados con esta concesión. Lo que pasa es que aquí un concesionario externo viene y se instala para operar servicios en Chivipoa, donde quedamos los hoteleros, por ejemplo, de la comunidad de San Gerardo. Entonces, hoy día hay puntos de vista muy diferentes en torno a eso. Yo mantengo el mismo criterio y por eso es que también he promovido desde la organización de la Cámara a que continuemos, pero ya el análisis es diferente, porque ya ha pasado mucho tiempo, también nosotros tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestros objetivos a nivel de zona de amortiguamiento, que es el origen de por qué nos creamos como Cámara. Entonces, sí toca hacer un análisis ahora que va a venir un nuevo cartel. Tendremos que ver el cartel, tenemos que ver si los intereses que tenemos van enfocados a lo que el cartel va a establecer y se tomará la decisión, pero de momento no está ni claro si estaremos o no, ni cuántos grupos estarán. Inclusive podría ser que también los grupos que actualmente tenemos la concesión continuemos. Ahora solo queda esperar si el consorcio se mantiene para participar en el proceso o no para continuar brindando los servicios en el Parque Nacional Chirripo.